¿Qué es la deshabituación tabáquica en el deporte? ¿Qué es la deshabituación tabáquica? Doctora Marisa Romero García, muy bienvenida, un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Muy bien, vamos a dejar de fumar. Vamos allá, vamos a intentarlo. Bueno, pues mi nombre es Marisa, Marisa Romero, trabajo en un centro de salud de atención primaria y, bueno, pues me han invitado y muy gustosamente me acerco aquí con todos ustedes para, bueno, pues ver que el tabaco va más allá de lo que estamos acostumbrados, de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer y que, bueno, pues también nos puede afectar a los músculos, a nuestros huesos y a nuestras articulaciones. Vamos a ver un poquito todo esto. Bueno, hablar de los efectos nocivos del tabaco, pues a estas alturas no resulta, pues nada novedoso, ¿no? Tal vez deberíamos, bueno, pues ver algunos conceptos, ¿no?, para, bueno, pues para profundizar un poquito más, ¿vale? Parga, ya sabemos que es malo, pero, bueno, ¿en qué sentido es malo? Pues de estas cuatro frases yo me quedaría como en los eslóganes publicitarios, ¿vale? Cuando se acaba el anuncio y dices, pero me he quedado con esto, pues no quiero que se les olvide que las personas fumadoras como media tienen una esperanza de vida menor de diez años, ¿vale? Esto nos tiene que llamar la atención, pero nos tiene que llamar la atención desde ya, es decir, ostras, los fumadores ya viven diez años menos como media. Es evidente que todo el mundo querría dejar de fumar, ¿no? Si pudiera, pues todo el mundo quisiera, todo el mundo lo dejaría. Sin embargo, sin la ayuda, sin ayuda profesional, pues solamente hay muy poquitos que lo dejan así definitivamente, ¿no? Solo el cuatro por ciento. Entonces, ¿cómo nos afecta el tabaco? Bueno, como he dicho en la introducción, el tabaco, bueno, pues parece que siempre lo relacionamos con te va a dar un infarto, te va a dar un ictus, aumenta el riesgo de cáncer, pero también nos afecta a nuestros huesos, a nuestros músculos y a nuestras articulaciones. Y la frase que yo veo mucho en mis pacientes, cuando les descubro que son fumadores, les digo, ah, pero usted fuma, ¿no? Y me dice, sí, pero hago mucho deporte, doctora. Y entonces, y me quedo así mirándoles y me dicen, entonces es un poquito menos malo, ¿no?, que fume. Y me digo, no, te puede costar igualmente la vida. Bueno, pues vamos a meternos en el mundo del cigarrillo. Esto es como ahora, diría nuestra amiga Tamara Falcó, nos vamos a meter en el mundo del metaverso. Bueno, pues en el cigarrillo podemos ver hasta más de 4.000 compuestos químicos, ¿no? Bien, de ellos yo me quedaría con dos, el monóxido de carbono y la nicotina. Entonces, ¿cómo explicamos el monóxido de carbono? Bueno, pues lo explicamos de una forma para que todo el mundo lo entienda. Es como si tuviéramos un autobús, en ese autobús tenemos que transportar viajeros, que va a ser nuestro oxígeno. ¿Y nuestro oxígeno dónde tiene que llegar? Pues a los músculos. Pues bien, en el paciente fumador no va a llegar oxígeno, sino va a llegar monóxido de carbono, que es lo que hay en el humo del cigarrillo. Y eso, cuando llega a los músculos, no funciona igual. No hace que se contraiga mejor el músculo y no hace que funcione bien, ¿no? Con lo cual, el paciente, el deportista en este caso, se cansa más y se recupera mucho más tardíamente. Eso, por una parte, con el monóxido de carbono. ¿Y qué nos pasa con nuestra amiga la nicotina? Bueno, aparte de ser la causa fundamental de la adicción, pues aumenta la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial, es como si, bueno, pues nuestro equipo de fútbol está al final ya de la… en el último partido de la Copa de Europa, están en los penaltis y encima nuestro jugador favorito se ha lesionado. Pues así más o menos nos tendría, ¿no?, la nicotina. La nicotina. Entonces, bueno, pues en resumen, el tabaco en los pacientes, bueno, en los deportistas, deportista y fumador le puede costar la vida y porque, en resumen, disminuye su capacidad aeróbica. Eso es lo importante. Bueno, y como estamos en un congreso con, bueno, pues dedicado a nuestras maravillosas articulaciones, ¿qué podemos decir del tabaco y la afectación articular? Bueno, claro, quiero que salgan con una idea. Como norma general, afecta a todas las articulaciones. ¿Y de qué manera? Pues principalmente en dos. Aumenta el dolor y disminuye la respuesta a la analgesia habitual. Tengo muchos pacientes, bueno, pues con problemas reumatológicos, tanto con, bueno, pues desde lupus, artritis reumatoide, espondiloartritis. De ellos, el más común veremos ahora que es la artrosis. Y todos ellos responden regular o mal a la analgesia habitual. Y de hecho, muchas veces los descubro así. No me ha dicho que son fumadores, pero paciente, joven, ya con dolor articular, que le pongo, bueno, pues un antiinflamatorio de base, que no mejora, que no mejora, hasta que ya le descubro, no estarás fumando. Y ya me lo confiesan, porque hay que subir el poder analgésico. Bueno, pues preparando esta charla, digo, bueno, pero todos los deportistas fumarán, o sea, tanto en equipos como atletas individuales, etcétera. Y me di cuenta que los deportes de equipo eran los que fumaban más, ¿no? Y de hecho, pues me llamó mucho la atención que Johan Cruyff, el jugador del Barcelona, era un fumador empedernido. Entonces, busqué fotos de él y cómo después de que le hubiera dado un infarto, cuando, bueno, pues salía, bueno, chupando como chupachús o piruletas o tal, ¿no? Bueno, la artrosis es la enfermedad crónica más frecuente. Más frecuente, bueno, pues por dos motivos. Claro, porque vamos envejeciendo y porque además son las articulaciones las que más sufren. Bueno, pues en el fumador son las que más sufren, las que más se van a ver afectadas. Bueno, aquí me gustaría hacer mención a cómo directamente el humo del cigarrillo nos puede afectar, ¿no? Nos puede afectar en nuestros huesos. ¿Cómo? Porque en un primer momento disminuye la absorción de calcio, con lo cual vamos a fabricar un hueso que es un hueso más débil. Es como si el edificio que vamos a construir se estuviera debilitando. Entonces, es como en la casita esta que fabricaba los tres cerditos, que con un soplido se derrumba. Pues es eso. Esa, bueno, pues esa excepción que a lo mejor era un poco desconocida entre los pacientes fumadores, hay que decir que el tabaco daña y daña los huesos directamente. Por la falta de absorción de calcio, porque las células formadoras de hueso, que en este caso son los osteoblastos, se encuentran más débiles. Y en resumen, hacemos un hueso, pues mucho más pobre, ¿no? Y aquí vemos en la imagen cómo sería un hueso normal y un hueso osteoporótico. Bueno, el tabaquismo, a estas alturas, yo creo que ya estamos como muy concienciados, ¿verdad? Que es, bueno, pues que tiene efectos nocivos, que no nos añade efectivamente nada nuevo, ni a nuestros huesos, ni a nuestros músculos. Y, sobre todo, veo pacientes deportistas y que a nivel lumbar tienen hernias discales, ¿no? Y cada vez más jóvenes, ¿vale? Cada vez más jóvenes. Hernias discales, desgarros musculares. Y además es que el tiempo de recuperación, bueno, pues suele ser más lento. Entonces, bueno, pues vamos a ayudar a estos pacientes. Ya sabemos lo malo que es, ¿vale? Pero vamos a ayudarles, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay varias herramientas. Yo, bueno, pues en mi consulta procuro dar siempre un mensaje alentador, ¿no? Un mensaje positivo, un mensaje para que el paciente salga motivado a dejar de fumar, ¿no? Entonces, llevo varios años preparando talleres de deshabituación tabáquica, ¿no? Los talleres básicamente consisten en, bueno, pues unas clases programadas. Son seis clases repartidas más o menos es una a la semana. De tal manera que en seis semanas el paciente deje de fumar. Entonces, aquí, bueno, pues les contamos todo lo negativo del tabaco, que eso ya bien sabido lo tienen. Pero además les damos estrategias, sobre todo para vencer el síndrome de abstinencia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues queda un poco feo decirlo, pero me siento muy orgullosa que los pacientes es satisfactorio que sí que dejan de fumar más de la mitad y además a medio y largo plazo, como yo les hago seguimiento telefónico, pues están muy contentos. Y casi todos dicen, no, es que es la mejor decisión de mi vida. O sea, algunos después del divorcio, eso es lo que afirman, ¿vale? Bueno, y el tratamiento, si les podemos ayudar de otra manera, lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Un tratamiento sustitutivo con nicotina en forma de, pues de parches, de chicles, de comprimidos chupables y luego otro que sería un tratamiento farmacológico sin nicotina. De los cuales los dos primeros han desaparecido, bueno, están en desabastecimiento porque tenían un componente que, bueno, pues se demostró que podría aumentar el riesgo de cáncer, ¿no? Y me quedo con el último que está financiado desde el 1 de febrero de este mismo año, que es la citisina. Es ya muy antiguo porque, de hecho, bueno, pues buscando información de dónde procedía, es un alcaloide vegetal que lo que hace es unirse a los receptores de nicotina que tenemos a nivel cerebral. Entonces, bueno, pues básicamente lo que siente el paciente es que le disminuyen las ganas de fumar, ¿no? Pero ya se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues las tropas no tenían, se les acababa el tabaco, entonces les mandaban a coger hojas de un árbol, de laburco o algo así, que las machacaban y entonces era como muy similar al tabaco de fumar. Y entonces, bueno, pues copiaron la idea y de ahí ha salido este medicamento. Entonces, bueno, pues me llamó la atención. Y, bueno, pues básicamente es eso, es intenta llegar a los núcleos cerebrales donde se une la nicotina y entonces el paciente no tiene tantos síntomas de abstinencia, ¿no? Y, bueno, pues consiste en una serie de comprimidos, de tal manera que el paciente empezaría tomando seis comprimidos durante unos días, luego lo reduce a cinco, luego a cuatro, etcétera, de tal manera que en 25 días ha dejado de fumar. Entonces, bueno, esto siempre me recuerda, ahora que lo he puesto en marcha, ¿no? Bueno, pues cuando la gente quiere, se apresura el verano, tiene una boda y en plan, en 31 días, doctora, tengo que perder ocho kilos. Pues esto es igual, en 25 días dejo de fumar. Pero, bueno, pues no todo es tan bonito. A ver, hay gente que lo intenta, que yo siempre les motivo a ello, pero no lo consiguen. Y en ese punto es donde nos tenemos que parar. Es decir, siempre, bueno, pues desde todos los ámbitos, desde atención primaria, desde hospitales, intentamos que el paciente no fume, o sea, convencerle, motivarle, no, hombre, que tiene que dejarlo, tal. Hay muchos que lo intentan, hay muchos que vienen a los talleres, otros que lo intentan, bueno, pues por tratamientos farmacológicos, pero hay una población, más o menos un 33% de fumadores que no lo consiguen. Y a esos también hay que ayudarles, a esos incluso un poquito más, porque ¿qué hacemos con ellos? No les podemos poner en las vías del tren para que salten, ¿vale? Hay que ayudarles, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues puse esta imagen, como diría el cholo, partido a partido, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito. Y aquí es donde podemos hablar de, bueno, pues, vale, fuma, pero vamos a intentar que el daño sea, bueno, pues un poquito menor, ¿vale? Y, bueno, esta fue una campaña, dejar de fumar tu otra vacuna, que sacaron ya, bueno, pues hace unos años el Ministerio de Sanidad. Y me parece, bueno, pues la he sacado aquí a colación de, bueno, pues como acabamos de salir de una pandemia y efectivamente, ¿no?, dejar de fumar tu otra vacuna. Nunca fume, ¿vale?, pero ¿y si ya lo soy y no puedo dejar de fumar o es que no quiero? Bueno, pues venga, vamos a intentar reducir el daño, ¿no? Entonces, se vio que no hay un compuesto químico que te provoque el daño en el cigarrillo convencional, sino que es ese, bueno, pues esa mezcla de compuestos químicos que hay en el humo que al combustionar, al quemarse, es lo que va a producirnos el daño. Al quemarse, entonces, esta es la clave. Si quitamos esa, bueno, pues esa combustión y nos quedamos solo con un calentamiento y además muy regulado, o sea, es decir, si en lugar de quemarse a 700, 800 grados, que sabemos que va a producir los productos dañinos, lo calentamos y reducimos la temperatura a 300 o 350 grados, pues podremos reducir el efecto perjudicial. Y es eso, esa es la clave, quemar o calentar. Entonces, con esto, este es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? O sea, lo primero de todo es no incitar a nadie a fumar, vale, eso lo tenemos claro. En segundo lugar, convencerles, motivarles, ayudarles con todo lo que hemos visto. Y, bueno, pues en aquellos pacientes que no pueden o que no quieren dejar de fumar, pues vamos a intentar reducir en la medida de lo posible su daño, ¿no? Entonces, bueno, pues controlando la temperatura, es decir, evitando quemarlo y nos vamos a quedar con calentarlo, lo podremos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos dispositivos que tienen, bueno, pues es una, tiene una forma parecida, son como unos stick que, bueno, pues son prácticamente iguales que un cigarrillo convencional, contienen nicotina, se calienta en, bueno, pues como en un dispositivo, como si fuera una batería y entonces, bueno, pues esto, además en aquellos fumadores que son muy, que utilizan mucho el gesto de fumar, pues dicen que les viene bien, ¿no? Y repito, que no es quemarlo, sino calentarlo. Y el último estudio que conocemos en relación con el deporte, en relación con el sistema músculo-esquelético y cómo nos podría beneficiar estos productos, pues se ha visto, bueno, in vitro, que en las células que van a formar hueso son más potentes, o sea, es decir, aquellos pacientes que están utilizando tabaco calentado no están tan, bueno, pues envejecidas esas células, sino que son fuertes todavía. Y entonces, así conseguimos una mineralización ósea que sea un poquito mejor. De tal manera que se ha podido comprobar que, bueno, pues con estos productos de tabaco calentado, cuando el paciente se hace una fractura, luego, pues la fase reparadora es un poquito más corta, ¿no? Bueno, pues vuelven a hacer su actividad normal mucho antes. Bueno, y con esto espero que les haya hecho una, bueno, pues tener otra perspectiva de lo que es, bueno, pues el tabaco, la combustión y sobre todo, pues ampliar el horizonte, ¿no? Es decir, no solo me afecta el tabaco a lo que es mi corazón o, bueno, pues el tema del cáncer, sino que también afecta a lo que es nuestro andamio, nuestro esqueleto, con el que nos vamos a poner en pie, a caminar y a disfrutar de la vida, ¿no? Que es el sistema musculoesquelético. Entonces, me quedo con esta frase. Es de un escritor, no es el nadador, pero es que Michael Bell también era fumador y él reconoció que lo había intentado muchas veces y que le ha costado, le ha costado, lo ha dejado, pero le ha costado. Así que espero que podamos ayudar a mucha gente así. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades por la presentación. Es como aquel que decía, yo dejo de fumar cada vez que termino de fumar un cigarrillo, ¿no? O sea, yo dejo de fumar 40 veces al día porque fumo 40 cigarrillos. Yo no me imagino un deportista profesional fumando. Yo creo que los equipos de fútbol, no sé si está por escrito por contrato de que no pueden fumar, claro, si alguno fuma algún cigarrito así en una fiesta, pues no lo sé. Bueno, de hecho, se les aconseja, se les obliga a que tres horas antes de un partido no pueden fumar. No es la época de Cruyff, como usted decía, y de Gerson, yo recuerdo, un jugador de Brasil, que en el túnel de vestuario saliendo al campo terminaban el cigarrito y lo apagaban, nada. A dos metros de, bueno, ya saben cómo acabó lamentablemente el gran Johan y Gerson, pues tampoco tuvo después una gran salud. ¿Habló usted de que en sus talleres son seis semanas? Sí, son seis semanas porque es un día a la semana. Sí, pero no vale eso de yo fumo 30 y bajo a 20 y bajo a 15. No, es eso. ¿Hay que cortar de golpe? Sí, es el día de, que llamamos. Ah, el día de. Entonces, planeamos todo, o sea, concienciamos al paciente que, bueno, pues el día de, además es que lo fijamos, o sea, 17 de abril, usted deja de fumar el día de. Pero eso es como una cuenta atrás, como una condena, ¿no? Sí, o sea… Yo he dejado de fumar dos veces, una después de 13 años, fíjese lo tonto que soy, volver a fumar. Ahora llevo 17, espero no volver a fumar. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan adictiva la nicotina? Pues es por varios motivos, porque nuestro cerebro es como una recompensa, o sea, tenemos un circuito de tal manera que estimulamos el sentido o la sensación de bienestar cada vez que se ocupan esos receptores. Es como el chocolate, o sea, dices, vale, sé que no lo tengo que tomar, pero ya me estoy imaginando la sensación de bienestar al crujir el chocolate. Ojalá, no es lo mismo el chocolate que el tabaco. Doctor Vaquero, usted no fuma. Abrimos el micrófono, por favor, compañeros, al… Sí, no, en cuanto al tabaco, desde luego, lo mío no tiene mérito porque nunca he fumado. Pero algo que, bueno, nuestro mensaje es, si no fumas, no fumes nunca. Si fumas, lo mejor que puedes hacer por tu salud es dejar de fumar, pero yo ahora añadiría, y si quieres dejar de fumar y no puedes, al menos reduce el daño. Exacto. Yo, en cuanto a esta última modalidad que has comentado, me llama la atención lo de que se tenga todavía la nicotina, porque claro, lo que pretendemos es reducir el daño. No reducir la adicción, esto es otra batalla. Y en este sentido me parece importantísimo la doble o triple terapia. Quiero decir, usar instrumentos de este estilo que reducen el daño, pero también, por ejemplo, acompañado de estas reuniones de motivación que lleven a sensibilizar y a condicionarle al sujeto para que deje de fumar. O sea, seguramente no encontremos la solución en una sola terapia, sino que tenga que ser polifacética. Sí, de hecho, se ha visto, se ha comprobado que los mejores resultados se obtienen con la combinación de talleres de deshabituación tabáquica y tratamiento farmacológico. O sea, muchos pacientes ya, bueno, pues les pasamos un cuestionario antes de entrar en los talleres, que son el cuestionario de Raymond y de Mobinson, que son, bueno, pues para ver la motivación y la dependencia. Entonces, bueno, pues puede ser leve, moderado o severa. De tal manera que en los pacientes que ya tienen una dependencia muy severa, aparte de venir al taller, les ponemos tratamiento farmacológico, pues en forma de parches o, sobre todo en forma de parches, porque los chicles luego les dejan mal sabor de boca, boca seca, etcétera. Pero se ha demostrado que la mayor eficacia es la combinación de varias terapias. Como decía el doctor Vaquero, ¿hay alguna pregunta más? Sí, María Teresa, adelante. Hola, doctora. Gracias por esta magnífica ponencia. La verdad es que fantástico. Le quería preguntar, ¿estos talleres que ustedes hacen pueden ser también online o tienen que ser presenciales? Pues hasta ahora los hemos hecho presenciales. He intentado hacer uno online, pero tuve, bueno, pues había dificultades con el ordenador, bueno, con la charla y tal. Pero en mi mente está dejarlo grabado, grabado de tal manera que el paciente se pueda conectar. O sea, si en ese momento no puede, que lo pueda ver, bueno, pues cuando él disponga de más tiempo. Lo que sí es importante es, más que acudir al taller, es la preparación que hacemos con los pacientes en consulta. Eso me parece la labor no solo del médico, sino también de la enfermera, concienciarle. O sea, que le esté dando vueltas a la cabeza para que cuando vengan al taller sea más directa. Pues doctora Marisa Romero, ha sido un placer tenerla con nosotros. La mejor decisión de la vida, dejar de fumar. O el divorcio, lo decía usted antes. Muchísimas gracias. Un aplauso para la autora, por favor. Gracias, de verdad.